La muchacha dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque estoy comprometido La muchacha dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque estoy comprometido Soy borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Soy borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Hay muchos casados Que no conocen lo bueno De papel quemado No sigue más que soltero Hay muchos casados Que no conocen lo bueno De papel quemado No sigue más que soltero Soy borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Soy borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo La muchacha dice La muchacha dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque estoy comprometido La muchacha me dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque estoy comprometido Hay borracho Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Soy borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Hay muchos casados Que no conocen lo bueno De papel quemado No sigue más que soltero Hay muchos casados Que no conocen lo bueno Del papel quemado No sigue más que soltero Hay borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Hay borracho Un vicio Soy sin embargo Donde quiera que llego Un amor yo me consigo Un amor yo me consigo Donde quiera que llego Su paro a la orilleta del mar Por eso yo no me voy de aquí De mi pueblo Donde nací Por eso yo no me voy de aquí De mi pueblo Donde nací ¡Era! 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 Yo también fui bailero Y también fui pachaquero Cuando yo esté en el cielo Dándole vueltas al quedón Tiene que ser bailero Yo también fui pachaquero Vamos a bailar una bagona Para un telebatón Vamos a bailar una bagona Para un telebatón ¡Venga! Cuando yo esté en la caja Que no me sigan tu marcha Que me toque el mar azul Y que bailees las muchachas Cuando yo esté en la caja Que no me sigan tu marcha Que me toque el mar azul Y que bailees las muchachas Vamos a bailar una bagona Para un telebatón Vamos a bailar una bagona Para un telebatón ¡Venga! Y seguimos bailando La gente buena vista Por la boca del río La gente buena vista del sur ¡Venga! 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 Con la gente bailadora Hace mucho tiempo Yo toque una novia Yo toque una novia Que se llama Marbella Yo la quise mucho Con todo el corazón Y al pasar el corazón Y al pasar el tiempo Me jodó la traición Por esa mujer Por esa mujer Yo me tiraré al olvido Y por eso yo la envío A todos mis amigos Por esa mujer Yo me tiraré al olvido Yo me tiraré al olvido Yo la quise vos Con todo el corazón Y al pasar el tiempo Me jodó la traición Y por eso yo les digo Y por eso yo les digo A todos mis amigos Por esa mujer Yo me tiraré al olvido Yo me tiraré al olvido Y por eso yo les digo A Tampico del Monte ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Venemos Luis Rodríguez! ¡Hey! Y nos vamos Con la pausa Regresamos Se queda con Luis Rey El gallito Estrumpirando Oye, Natos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!